Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es una peluquita que nos llegó nueva, es decir, está en perfectas condiciones. Como primer paso la vamos a alisar para ver si es necesario hacerle alguna modificación al corte, pero por lo que pueden percibir ya viene definido el corte con el largo y el degrafilado necesario para darle forma de acuerdo al personaje. Nuestro segundo paso será texturizar las fibras con nuestra plancha wafflera o crimper. Esto con la finalidad de duplicar su volumen, es decir, esponjar la peluca. Repite este proceso en toda la peluca excepto en la capa superior, por si no te gusta mucho cómo se ve el efecto de zigzag que deja la crimper. Tercer paso, con ayuda de unos rulos y la plancha de vapor posicionamos el fleco para que empiece a tomar la posición que necesitamos. Y mientras el fleco enfría con ayuda de tus dedos o la punta de un peine, ve dando forma al resto de la peluca, es decir, las puntas, como lo marca el personaje. Cuarto y último paso, antes de retirar los rulos debes dejar secar muy bien, ya que a la hora de retirarlos se va a despeinar un poquito, pero nada que una pasada del peine y mucho spray no puedan solucionar. Por último, pero no menos importante, el personaje marca un pequeño mechoncito colgando a la altura de la frente. Yo lo puse porque, bueno, me pidieron la peluca tal cual, pero ya te lo dejo a tu criterio. Hay personas a las que no le gusta ponerlo y les gusta más la frente o la vista descubierta. Al final pasamos una vez más la plancha de vapor para darle calor a las fibras, reafirmar la forma y la postura en la que ya dejamos la peluca y vean qué bonito resultado. Asegúrate de usar un spray extra firme para que veas, no importa cómo la toques, no se despeinará. Una vez más, muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. No olvides dejar tu like y seguirnos para más tutoriales.